A partir de hoy en el departamento del Chocó comenzó a regir un paro cívico indefinido por el abandono estatal que ha padecido esa región. Frente a esta situación se pronunció el saliente defensor del pueblo que dijo, le consultamos a Edgar Molina. Claudia, pues mira, hasta ahora la tarde la salud es del centro de la capital del país porque la población del Chocó se declaró en resistencia civil. Precisamente nos acompaña el defensor del pueblo, Alfonso Cajiao, bienvenido al sistema informativo de las mañanas con uno defensor. ¿Y ustedes están acompañando a esta población? Sí, a propósito del paro cívico que en el día de hoy arranca en la población chocuana, la defensoría del pueblo ha tenido en un lugar muy importante en el departamento del Chocó muy en especial el tema de la salud. La defensoría cuatro meses atrás hizo una revisión de la infraestructura del hospital y la semana anterior en una visita sorpresa volvimos a verificar y las condiciones de infraestructura infortunadamente no han mejorado. Observamos goteras, puertas destruidas, humedades en cuanto a la infraestructura física y en cuanto a la prestación del servicio, falta de medicamentos, un hacinamiento superior al 150% en el servicio de urgencias, no hay la suficiente cantidad de sangre OH positivo para atender cualquier emergencia que se presente. En consecuencia, pues ponemos nuevamente la llamada de atención en el sentido de que la salud en el Chocó pasa por una crisis muy profunda. Defensor, ¿hace falta presencia del gobierno nacional en el departamento del Chocó? No solo del gobierno nacional, sino del mismo gobierno local. Debemos saber que hay competencias diferentes en lo nacional, en lo departamental y en lo municipal, pero lo que falta es una presencia institucional más fuerte en prestación de servicios. Creemos que la población chocuana está ejerciendo un derecho legítimo a su protesta que estamos acompañando y también haciendo las denuncias correspondientes en las falencias, en particular en lo que tiene que ver con la salud y con que no se vaya a cerrar el hospital San Francisco de Asís en Quibdó.